Este 15 de septiembre, cinco países de Centroamérica retomaban la celebración de eventos masivos con ocasión del 201 aniversario de su independencia. En Guatemala, las celebraciones por las fiestas de independencia se han tenido de luto después de que una estampida dejara al menos nueve víctimas mortales y una veintena de heridos. La estampida se produjo en un campo de ferias tras terminar un concierto al aire libre en la ciudad de Quetzaltenango, a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas ya investigan las causas de la tragedia.